Hoy martes 10 de junio comienzan los exámenes de selectividad. 25 alumnos del Instituto de Calamocha y 10 del de Monreal se someterán a la prueba de acceso a la universidad. Hoy han comenzado con los exámenes de lengua castellana y literatura, historia o filosofía, según hayan elegido, y lengua extranjera. A partir de mañana pasarán a examinarse de asignaturas concretas para cada especialidad de bachillerato. Las notas se publicarán el próximo miércoles 18 de junio. Hay que recordar que ambos institutos han tenido muy buenos porcentajes de aprobados en estos últimos años. ¡Mucha suerte a estos estudiantes!